El ex presidente Tuto Quiroga, en contacto con el periodista Fernando del Rincón, en el programa Conclusiones de CNN, la noche de ayer, dijo que el ex presidente Evo Morales lloró como un niño, lo que no supo defender como hombre, dijo. Tuto Quiroga también hizo una amplia explicación jurídica del acceso al gobierno de la presidenta Yannine Áñez y dijo que poner en duda la legalidad de ese proceso podría terminar poniendo también en duda la legalidad del ejercicio del presidente Luis Arce. Condiciona a la gente del MAS a que para instalar una discusión de cómo se anula el fraude, se convoca a nuevas elecciones, se hace la sucesión, condicionaron a que Evo Morales salga de Bolivia. Él lloraba como niño, lo que no supo defender como hombre. Y la cobardía ante la crisis, hoy la quiere volver valentía retroactiva, que es doble cobardía, justificando de que fue víctima de un golpe. Se lo dijo Eva Copa. Cuando le dijeron, golpista que trabajó, ella dijo, me quedé aquí, no escapé, no fugué. Y consolidó la narrativa de que Evo Morales es un fraudulento y cobarde. Eso les dolió mucho. Y arremeten ahora, haciendo algo, amigos de América Latina, muy, muy grave, criminalizando algo medular para las democracias. Sucesión constitucional en medio de la crisis. No aventuras militares, no aventuras de juntas. Se quiere criminalizar algo esencial, como es la sucesión constitucional, con la aberrante persecución a Yanine Áñez, para que el faraón jugado fraudulento intente lavar su cara y busque consolidar la épica gloriosa del luchador. No le va a funcionar y le pido al mundo, como ha dicho hoy Almagro, OEA, Naciones Unidas, Unión Europea, con la Iglesia Católica, háganse presentes en Bolivia. Pareciera, y la prensa lo cubre así, pareciera que el presidente es Evo Morales, porque de Arce ni se sabe nada, ni ha dicho nada, ni da la cara. Digo yo, ¿qué dignidad puede tener Arce para ser opacado de esta manera? Por Evo Morales. Es decir, donde tiene un ápice de integridad para decirle, a ver, momento todos, yo soy el presidente, ahorita no eres tú, ni tú, ni tú, ni tú. Porque yo, me sorprende de entrada, ¿no? Dignidad. Ser tirano, ser títere no es bueno, ser tirano es malo, y ser títere de un tirano es peor todavía. Y ese es el papel triste de Luis Arce. Ojo, Fernando, la sucesión constitucional en Bolivia es lo que le duele a Morales.